Es tiempo de información. Ahora las noticias del Canal CNC. Canal CNC Valledupar. El canal de nuestra gente. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias. La Fundación Sembrando Cultura Colombiana, la empresa privada y la alcaldía de Valledupar se unieron para tenderle la mano a los miembros de la familia musical Vallenata. Hoy, aquí en la sede del CAS, se entregaron mercados y han venido entregándose a los distintos representantes de nuestro folclor. Personas que, por una u otra circunstancia, ya no están en el ejercicio, pero que necesitan una mano amiga. Porque estamos pasando en una situación bastante grave y hay que tener fe en el Señor. Cuando el justo gobierna, el pueblo me alegra. Creo que es una actitud de justicia del alcalde y de todo este proyecto para un gremio que es uno de los talentos más grandes que ha dado Dios. La música comenzó en el cielo y termina en el cielo. Fíjate que viernes y sábado repartimos más de 50 mercados. A esos músicos que ya nadie contrata, que es Ovidio Granado, Néstor Martínez, Clarito Cote, Julio Morillo, Tico Rojano, Huicho Peña. Duramos dos días repartiéndole mercados en su casa. Caramba, agradecido, contento por el detalle que ha tenido la entidad privada. En este punto frío, ubicado en el barrio Garupal de Valledupar, la noche de ayer se presentó un hurto a una persona que se encontraba en el lugar. Los atracadores llegaron en una motocicleta, intimidaron a la víctima con un arma de fuego, lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo una motocicleta. Los hechos son materia de investigación. 2.000 dosis de la vacuna contra el COVID-19 fueron aplicadas ayer a mayores de 50 años. La próxima jornada se realizará este jueves, 3 de junio, en el mismo escenario deportivo a partir de las 6 y 30 de la mañana. La asesora comercial, Georgianis Cabarcas, murió en un accidente de tránsito registrado a la altura del corregimiento de Río Seco, jurisdicción del municipio de Valledupar. De acuerdo a las primeras informaciones, la mujer se transportaba en un carro el cual chocó contra otro vehículo similar. 5 reces fueron sacrificadas por cuatreros en la finca Campo Alegre y en el corregimiento de Vadillo, en zona rural de Valledupar. ¿Cómo es posible que las autoridades se dejen batibular tanto por 5, por 6, 4 personas que andan en unos carros, que pelan ganado, roban ganado y todo el mundo sabe dónde están, quiénes son? En esta ferretería ubicada en la carrera séptima con calle 25A, delincuentes ingresaron a la madrugada de ayer por modalidad ventosa y hurtaron una cantidad significativa de dinero, se llevaron materiales para la construcción y mercancía. Las autoridades hicieron presencia en el lugar y en hasta el momento adelantan la investigación. Hay consternación en el municipio de Astrea Cesar luego de que un menor de edad tomara la fatal decisión de quitarse la vida mediante la modalidad de ahorcamiento. El caso está siendo materia de investigación. Ante el director general del SENA, Carlos Mario Sestrada, tomó posesión el nuevo director de la entidad en el departamento del Cesar. Se trata del abogado vallenato Jesús Namén Chavarro. Tras ser aplazado por sexta vez el partido entre Deportivo Cali y Deportes Tolima, este viernes en el Estadio Armando Maestre se disputará el partido de vuelta por los cuartos de final de la Liga B-Play. Alrededor de las cuatro de la tarde fue trasladado el alcalde municipal de Becerril, Raúl Machado, a las instalaciones de la clínica del Cesar. Gracias a la bendición de Dios, el alcalde está estable, está atendiendo la atención especializada aquí en la clínica del Cesar. Un hecho desafortunado de limpieza, ya tenemos la información de limpieza del arma, el arma personal, se le salió el disparo, se le salió y lo impactó de manera accidental en el rostro. Tiene la herida en la parte del rostro y obviamente está atendiendo la atención y pedirle muchas oraciones a Dios para la recuperación del alcalde. Nosotros lamentamos en nombre del gobierno departamental de Luis Alberto Monsalvo Génico, lamentamos el hecho y hacemos el acompañamiento. ¿Qué reporte le da a los médicos del Estado de Salud y de la herida? Bueno, está estable, acabo de hablar, acabamos de hablar, están así en la camilla, lo están atendiendo, responde al, lo saludé, le pregunté, le dije al alcalde, ¿cómo está? Y me hizo la mano y hace la cabeza haciendo la afirmación. Entonces lo vemos estable y esperemos que en la ayuda de Dios que tenga la atención lo más rápido posible. ¿Descarta las hipótesis que se manejaban de supuestos atentados, de supuestos casos de... No, totalmente descartado, totalmente descartado. La información que tenemos real es que de manera accidental, limpiando el arma, se le salió el disparo. En este punto frío, ubicado en el barrio Garupal de Valledupar, la noche de ayer se presentó un hurto a una persona que se encontraba en el lugar. Los atracadores llegaron en una motocicleta, intimidaron a la víctima con un arma de fuego, lo despojaron de sus pertenencias, incluyendo una motocicleta. Los hechos son materia de investigación. Delincuentes armados amedrantaron a un hombre logrando quitarle una motocicleta en el barrio Garupal, en Valledupar. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad. El asalto sucedió a eso de las 11 de la noche del martes, momentos en que un hombre llegó en una moto a un local, cuando llegaron dos sujetos en un vehículo similar y uno de ellos se bajó con un arma de fuego y le quitó las pertenencias a la víctima. Antes de irse del sitio, se montó en la motocicleta, logrando huir de la zona. De inmediato, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía, quienes llegaron a recolectar algunos elementos materiales de prueba, con el fin de identificar a los responsables para ponerlos a disposición de la Fiscalía por los delitos de hurto y porte ilegal de armas de fuego o municiones. La comunidad del barrio Garupal solicita a las autoridades que se hagan las investigaciones pertinentes para detener a los antisociales. Esto da impotencia, ver cómo atracan a una persona de esa manera. Queremos que la policía captura a esos delincuentes, señaló un habitante del sector en mención. En mi casa tengo lugares que me motivan a soñar. El acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito. En mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social, en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región. Cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la de mi gente. Un hombre fue asesinado a Valen, hecho sucedido en el sector de 9 de marzo margen derecha del río Guatapurí, en la capital del Cesar. Se trata de Ángel Eduardo Urdaneta Polanco, de origen extranjero de 23 años, el cual según las autoridades iba llegando a su casa ubicada en la Manzana 8 cuando un sujeto lo abordó y le disparó en repetidas oportunidades a la altura del pecho, cayendo al suelo. Inmediatamente, Urdaneta Polanco fue auxiliado y llevado hacia un centro asistencial en Valledupar, en donde no aguantó y murió. Un menor de 14 años de edad fue hallado muerto en la finca San Benito, sector de los Brasiles, situada en jurisdicción del municipio de San Diego Cesar. De acuerdo a las primeras informaciones, el infante salió de su vivienda y luego sus familiares no supieron más de su panadero, por lo que procedieron a buscarlo percatándose de que se encontraba atado a un árbol. De manera inmediata, las autoridades policiales llegaron a la zona para constatar lo sucedido e hicieron el previo acordonamiento para dar inicio a las indagaciones. El padre salió a buscar a su hijo y lo halló en ese estado. La comunidad de San Diego está consternada por esta situación, explicó una fuente judicial a este medio de comunicación. Ante tal caso, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron a la zona e hicieron una inspección técnica al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal para la necropsia de rigor. Habitantes del municipio de San Diego piden a las autoridades que se hagan las investigaciones del caso que hoy enluta a la población. Murió una menor en accidente de tránsito en Becerril. Una adolescente perdió la vida tras sufrir un accidente de tránsito registrado en la vereda La Floresta, kilómetro 2, zona rural del municipio de Becerril, Cesar. De acuerdo al reporte de las autoridades, la menor se desplazaba como acompañante en un vehículo motocicleta de placas JVOO-03C, la cual era conducida por su hermano Walfran Martínez Gutiérrez de 22 años y se salieron de la vía colisionando con una alcantarilla y cayeron a un caño. Ambos lesionados fueron trasladados hacia la clínica Laura Daniela donde el adolescente falleció. Por lo anterior, funcionarios de la seccional de investigación criminal Sijín de la policía se trasladaron al centro de salud haciendo la inspección técnica al cadáver y lo remitieron a la morgue del Instituto de Ciencias Forenses de Medicina Legal de Valledupar para la práctica de la necropsia de rigor. Avipulet de la Costa Empresa Vallenata Precio y calidad de nuestros productos Pescadería fresca y al mejor precio Cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones Frutos del mar Carnes frías de la mejor calidad Pollo fresco manaurero Leche entera y deslactosada Queso especial Huevo Y todo en carnes frías Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 o a través de www.avipulet.com Carrera 15 Número 20 V41 Local I26 Interior Mercado Nuevo Valledupar Avipulet de la Costa Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Cookies Plan Biscochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Ricardo Rojas Osorio Especialista en Moda Masculina y Femenina Diseñada y confeccionada de manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y Elegancia Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad Doble Vida Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID-19 De acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate Haz lo mejor Vacúnate En el gobierno del Cesar lo hacemos mejor La Fundación Sembrando Cultura Colombiana la empresa privada y la alcaldía de Valledupar se unieron para tenderle la mano a los miembros de la familia musical Vallenata Hoy aquí en la sede del CAS se entregaron mercados y han venido entregándose a los distintos representantes de nuestro folclor personas que por una u otra circunstancia ya no están en el ejercicio pero que necesitan una mano amiga Estamos pasando en una situación bastante grave y hay que tener fe en el Señor y estoy muy agradecido y estoy bendiciéndolo a todos ustedes por lo que me he tenido en cuenta a mí Sí, ha sido bastante difícil porque yo he sido un tipo a pesar de que he sido un tipo artísticamente que he estado con todos los grandes pero a veces a uno se le van las manos que uno a veces cree que eso no va a cambiar que eso va a seguir todo el tiempo pero no es así y hoy en día me encuentro como arrepentido de no haber logrado esos tiempos grandes que tuve Agradecido contento por el detalle que ha tenido la entidad privada y la alcaldía para con todos 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 los que pertenecemos a este hermoso gremio como es la la cultura en especial la música vallenata yo pienso que es una bendición de parte de Dios el Salmo 103 dice que él nos rejuvenece y nos alimenta de tal modo que nos rejuvenezcamos como las águilas ahora decía de Jaime Pérez Pablo dice un versículo que dice nunca se apartará de ti el bien y la misericordia y voy a otro más hermoso cuando el justo gobierna el pueblo me alegra creo que es una actitud de justicia del alcalde y de todo este proyecto para un gremio que es uno de los talentos más grandes que ha dado Dios la música comenzó en el cielo y termina en el cielo fíjate que viernes y sábado repartimos más de 50 mercados a esos músicos que ya nadie contrata que es Ovidio Granado Néstor Martínez Clarito Cote Julio Morillo Tico Rojano Huichopeña duramos dos días repartiéndole mercados en su casa algunos estaban renuentes porque pensaban que era un movimiento político pero esto no esto yo repito sin ánimo de lucro con el fin únicamente de ayudar al músico es secundario que no tiene ayuda porque hay músicos que reciben una ayuda de Asim pero hay personas que ni siquiera grabaron entonces esa es la fundamentación la filosofía de la cooperativa Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. dos mil dosis de la vacuna contra COVID-19 fueron aplicadas ayer a mayores de 50 años la próxima jornada se realizará este jueves 3 de junio en el mismo escenario deportivo a partir de las 6 y 30 de la mañana la organización del equipo humano y logístico del gobierno del Cesar ha permitido que cada día la vacunación en el estadio de fútbol se haga de manera ágil y segura cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad así lo explicó el gobernador del Cesar quien confirmó que con dos mil dosis aplicadas este martes se cumplió la meta de superar el número diario de vacunados en el estadio Armando Mestre Paballo que se ha convertido en el mayor punto de vacunación contra el COVID-19 en el Cesar menos cola menos espera más facilidades con el distanciamiento entre persona y persona e indudablemente la comunidad que está dentro de su vehículo y que le permite a la persona pues tener un poco de más paciencia en la espera que se tenía con anterioridad cuando venían de otra forma hoy creo que esta jornada se va a seguir manteniendo en el departamento del Cesar no solamente en Valledupar sino que las llevaremos a los distintos municipios del departamento para que muchas más sean beneficiarias del biológico de la vacuna contra el COVID-19 Excelente pues es más rápido se ve que el flujo ha sido más continuo la gente va saliendo más rápido y además también pues está uno aquí cómodo evitamos estar ahí aglomerado porque ahorita vi la fila y estaba la gente por mucho que les hagan el control la gente siempre tiende a aglomerarse El gobernador Monsalvo destacó el comportamiento de las personas que se han vacunado en el estadio donde no se han registrado aglomeraciones y la amplitud del sitio ha permitido cumplir con el distanciamiento social desde que abrió sus puertas a la vacunación masiva se han realizado tres jornadas en el estadio donde se han vacunado un total de 4.240 personas cumpliendo así con el plan nacional de vacunación que avanza en su tercera etapa la próxima jornada en el estadio Armando Maestre Paballó será el próximo jueves 3 de junio a partir de las 6 de la mañana las personas que se van a vacunar deben presentar la cédula de ciudadanía y la fotocopia de la misma En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos del Cesar S.A.S. En Compasizar IPS somos más que un equipo técnico de expertos representamos la confianza oportunidad y las mejores experiencias en atención en salud queremos que en cada rincón se queden las sonrisas y momentos de nuestros pacientes por eso te invitamos a que construyamos una nueva historia juntos visítanos y haz parte de esta gran familia con Fasesar IPS oportunidad y confianza para tu salud juntos estamos cumpliendo sueños vigilando su presunción en tu par es vida es progreso en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co también puedes seguir cancelando a través de Supergiros Efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque en tu par es de todos 5 reces fueron sacrificadas por cuatreros en la finca Campo Alegre en el corregimiento de Vadillo en zona rural de Valledupar no me explico por qué las autoridades no han logrado controlar este robo continuado que se viene presentando a los ganaderos de esta región se van mudando de puesto a mí en dos oportunidades hace un año me pelaron 5 nodillos ayer se repite la historia me pelan 5 nodillos como lo pueden apreciar en el video que publiqué donde hice esta denuncia pública también le hago un llamado a las autoridades cómo es posible que las autoridades se dejen se dejen batibular tanto por 5 por 6 4 personas que andan en unos carros que pelan ganado roban ganado y todo el mundo sabe dónde están quiénes son dónde dónde venden las carnes hay una proliferación de restaurantes de llanera en la carretera que de Valledupar conduce a San Juan esas carnes con toda seguridad que son de mal origen y creemos que se controlen todas estas ventas de carne que les pidan factura y y muchas autoridades yo sé que saben quiénes son las personas que andan en este oficio le hacemos un llamado a las autoridades al alcalde al gobernador al batallón la popa al comando de policía que esto es fácil controlarlo cómo es posible que de noche van a andar carros con carnes de semoviente estas no son horas para transitar con estos artículos entonces es fácil controlarlo así como nos controlan a nosotros los ganaderos cuando no llevamos el lleno de requisitos con una guía si sea por un error de imprenta nos detienen el ganado nos toca volver al ICA a sacar la guía porque estos controles no se dan de noche avipulet de la costa empresa vallenata precio y calidad de nuestros productos pescadería fresca y al mejor precio cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones frutos del mar carnes frías de la mejor calidad pollo fresco manaurero leche entera y deslactosada queso especial huevo y todo en carnes frías contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708 574-8405 o a través de www.avipulet.com carrera 15 número 20 B41 local I26 interior mercado nuevo Valledupar avipulet de la costa La Fiscalía General de la Nación logró que el juzgado tercero penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar cesar impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario contra un integrante de la comunidad de Aruaca judicializado como presunto responsable de abuso sexual de su hijastra La Fiscalía imputó al procesado como presunto responsable de los delitos de actos sexuales con menor de 14 años agravado y acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado La investigación inició tras una denuncia en la que se da cuenta de una menor de 13 años de edad perteneciente a la misma etnia quien fue abusada sexualmente por el compañero sentimental de su madre agresiones que se habrían presentado en varias oportunidades y para ello el agresor había recurrido a la violencia física e inmoral Los procedimientos de captura fueron cumplidos por integrantes del cuerpo técnico de investigación CTI La defensa del procesado planteó ante el juez de garantías un conflicto de jurisdicciones la cual no fue aceptado El juzgado promiscuo municipal de Bosconia Cesar acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación e impuso medidas de aseguramiento en centro de reclusión contra Juliana Agiseth Sánchez Lengua y Neider Yesir Rodríguez Telles a quienes un fiscal de la seccional Cesar imputó como presuntos responsables de los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes agravado cargos que no fueron aceptados La captura en flagrancia de los dos imputados se produjo el pasado 23 de mayo anterior y estuvo a cargo de los integrantes del cuerpo técnico de investigación CTI en coordinación con el ejército y la policía nacional en un puesto de control en el kilómetro 3 de la vía Bosconia Valladupar Labores de la policía judicial evidenciaron que Sánchez Lengua y Rodríguez Telles transportaban un vehículo en que se transportaban varios costales cargados con cebollas y en los que iban camuflados 15 paquetes que contenían clorhidrato de cocaína el valor de dicha sustancia es de 70 millones de pesos Ricardo Rojas Osorio especialista en moda masculina y femenina diseñada y confeccionada de manera exclusiva agenda tu cita en el celular 318 401 0676 Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia la policía la policía nacional a través de la policía fiscal y aduanera en coordinación con la dirección de impuestos y aduanas nacionales de ANN realizaron un operativo que dejó como resultado la prevención de 4.597 confecciones avaluadas en más de 77 millones de pesos durante los operativos diarios de registro y control que se registran en las vías que comunican la costa con el interior del país más exactamente a la altura del municipio de Bosconia uniformados adscritos a la polfa realizaron la señal de paro un vehículo tipo tractocamión adscrito a una reconocida empresa de mensajería donde al revisar la carga que transportaba hallan varios bultos los cuales contenían una gran cantidad de blusas y vestidos para dama en diferentes estilos de origen chino al momento de la revisión no portaban ningún tipo de documentos que acredite la legal introducción al territorio nacional ni contaban con la respectiva factura que garantiza que fueron adquiridos legalmente así como tampoco presentaban las etiquetas exigidas por las normas colombianas para su comercialización es de anotar que esta mercancía había sido enviada en la modalidad de encomienda desde la ciudad de Bogotá y tenía como destino la ciudad de Cartagena donde sería comercializada a bajos precios afectando directamente a los productores nacionales de este tipo de prendas las confecciones aprehendidas fueron puestas a disposición de la DIAN quien será la encargada de definir su situación jurídica evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital veinticuatro siete alarmas con sensor de proximidad doble venta sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques digital comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digital te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digital comunicación sin límites pregunta por las promociones que digital tiene para ti en la paz calle tercera número dos sesenta y seis barrio la florida teléfono tres dieciocho dos setenta y nueve cero uno cero cinco en san diego carrera nueve número dos c diecisiete barrio centro teléfono tres dieciocho dos ochenta y cuatro setenta y siete ochenta digital comunicación sin límites el icbc es una institución que marca la diferencia prestamos servicios como cardiología clínica cardiología intervencionista programa de cirugía cardiovascular hemodinamia electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular vascular periférico métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva además contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes brindando un servicio oportuno según la necesidad nuestro lema es por el corazón del valle le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes somos el instituto cardiovascular del cesar bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que el que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de de que se va a hacer por fin la obra tan tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado el mejor calzado en Dani Sport Dani Sport tiene calzado para todos en todos los estilos y diseños Dani Sport calle dieciocho número quince treinta en Codazzi Cesar teléfono tres once cuatro doble cero diez ochenta y cuatro síguenos en nuestras redes sociales en Instagram arroba Dani Sport guión bajo Codazzi recibimos todas las tarjetas Dani Sport matricula tu vehículo en el Cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en triple W punto Cesar punto go punto co porque en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor con intervenciones radiales spot publicitarios jornadas de perifoneo instalación de afiches entrega de volantes puestos de control y plan buen vecino hombres del caula militar Cesar y de acción integral han socializado la importancia de comunicarse con la línea gratuita uno cuarenta y siete todas estas actividades pedagógicas han sido implementadas en los municipios de San Diego Tamalameque Bosconia La Paz Astrea y Valledupar Cesar buscando promover en las comunidades una buena cultura para que denuncien cualquier delito relacionado con el secuestro y la extorsión a través de la línea gratuita uno cuarenta y siete de atención permanente apoyando nuestra campaña yo no pago yo denuncio para que la ciudadanía no sea víctima del flagelo de la extorsión y el secuestro recuerde para eso está su caula militar Cesar para que no sean víctimas de este flagelo marcando la línea 147 los soldados del batallón de acción integral número uno continuarán apoyando al gaula militar Cesar para trabajar en el marco de la campaña yo no pago yo denuncio buscando que todas aquellas personas que han sido víctimas de estos delitos acudan a la autoridad competente y reciban asesoría pertinente para así continuar construyendo país tortas negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cookies plan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar tortas negle coffee bar diagonal 5 número 13 136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 3 11 4 32 0 6 0 1 o al 5 88 51 0 1 síguenos en nuestras redes sociales en instagram y facebook con el fin de brindar herramientas tecnológicas que ayude a mejorar los servicios prestados por sus usuarios el instituto departamental de tránsito del cesar y tras cesar entra a ofrecer la opción de realizar sus trámites de manera virtual carlos vega maestre director de y tras cesar dijo que a raíz de la pandemia que se vive a nivel mundial y que obligó a las entidades crearan formas diferentes de atención era necesario que el instituto iniciara en este proceso de actualización virtual por lo tanto a partir de esta semana ya los usuarios a través del aplicativo moviliza pueden ingresar a la página web de la entidad y realizar sus respectivos trámites y tras cesar es uno de los organismos de tránsito pionero en estar a la vanguardia con la tecnología para avanzar en este proceso viene trabajando con la compañía in tempo organización de alta experiencia en desarrollar y planificar sistemas informáticos e idear plataformas tecnológicas entre otras herramientas cabe resaltar que el trabajo en conjunto de intra cesar e in tempo va a permitir optimizar todos los procesos tecnológicos en materia de tránsito y transporte buscando con ello agilizar y conseguir una mejor relación entre el tiempo de respuesta y la atención al usuario qué tipo de trámites se pueden hacer a través de la página web todos los trámites que se hacen en un organismo de tránsito como matrículas vehiculares licencias de conducción traspasos duplicados y todo lo que necesiten materia de procesos de diligenciamiento en sus vehículos siempre y cuando estén matriculados en el instituto departamental de tránsito del cesar y tras cesar nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis